¡Ajale! 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 ¡El L! ¡Ajale! ¡El L! Bueno, ¿cómo vamos? Bienvenidos a un nuevo video. el día de hoy nos vinimos para barbosa después de haber hecho la expedición nos vinimos para barbosa y ya llegué y de una ya un bobo cariado mata la mamá cariéndome que meta el carro a la fosa y eso está muy bravo y vea este de allá vamos a ver ahí me pego está buena esta es la vecita la otra si está muy hueco la chimba que es otra y está diciendo que a qué viniste a ensuciar el carro de para acá No era creyente. ¿Tu experiencia? Estaba suave, pensé que iba a estar más dura. Vamos a volver nuevamente, ahí me pegó. La lavada de esto va a estar... ¡Vamos! 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 ¿Qué están regalando ahí? Vamos a ver cómo nos fue. ¡Mira eso! ¡Qué chingba babero! Una barba. Esa lavada, güey. Esa misma que tú más. ¿Cómo le quedó lleno? Ya dejo de sonar. ya no suena ya no suena para cual haga le, haga le, haga le LL 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 Él LL 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 Para la cuesta nochmal Duel ? LL ¡No! 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 ¡Ay marica! Oye, lo que tenía tracción ahí eran los ritmos... ¡Sí! Ese era comiendo con los rines por un lado... ¡Miero que hizo! ¡Miero que hizo! ¡Rafa, dale pez! ¡Están esperando la vasilla, Rafa! ¡Presa la joyce! ¡No! ¡Quijote! ¡Li! ¡Quijote! ¡Uuu! ¡Mi gorrito! ¡No! ¡Ya pito la pitadora! ¡Jo mismo que le hacemos! ¡Pero que tenía que ser el cumplo! ¡Je je, je! ¡Je je, je, je! ¡Je je, je! ¡Je je, je! ¡Je jupe! se nos llevan la pitadora de una palafosa onda vamos, vamos no me convence no me convence está pidiendo trocha está pidiendo trocha de perrito vale vale, mostrame ya, a ver yo una cosa espera, espera que ahorita la metemos ahorita la metemos allí ahorita la metemos allí ahorita te huelas no me huelo no me dañes, es el chuche no me dañes, es el chuche no me dañes, es el chuche vuentete que la llave vuentete que la llave dale no me dañes pues nada bueno, todos montémonos al capó Todos al capó Ya lo toreamos Ya venía con la tabla ¡Forsa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Solo Toe One Toe One ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuál bloqueo? ¡Vamos! ¡Ya estamos! ¡Hágale! Estaba esperando a que viniera a grabarlo ¡Hágale! ¡El Espejo! ¡El Snorke! ¡El Snorke es no marido! ¡No tengo que ir a comprarlo, tu hijo de puta! ¡El Snorke! ¡Cuidado! ¡El Snorke! ¡El Snorke! ¡El Snorke! ¡No! ¡Yo porque se cae! ¡Ay! ¡Yo me lo presentí! ¡Yo! Bueno, vamos a ver como le da a la... ¡Y el 60 L! Toreado, toreado, pero accedió... ¡Para otro lado, hombre! ¡Ay, con horre... ¡Ah! 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 ¡Hágale, alerse! ¡No lo grabé! ¡Ey! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! Bañame, bañame! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Chao, güey! ¡Ay, coño! ¡Quijote! Quijote, venga, 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 corre así, corre así, venga, venga, Quijote, Quijote, ¡QUIJOTE! ¡No traigan el balde! ¡No traigan el balde! ¿Cómo quedó? ¿Eres el motor? ¡Abrirlo! ¡Abrirlo! ¡Está abierto! ¡Para que quede la luz así! ¡Para que ponga la luz así! ¡Ah no! ¡Eso está limpio! ¡Eso! ¡Maldita cero! ¡Eso no es nada! ¡Yo me imaginaba más puteado de bueno! ¿Como botó eso de agua? ¡Ey! ¡Que me vino a la olla! ¡Ya! ¡Uy casi que no! ¡Para maria! ¡Eso no reciclable! ¡Pipi a ver que te va a comer hombre! ¡Ey! ¡Pero si sos descarado! ¡Mira eso de ahí! ¡Chupale! 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 ¡Está más caliente! ¡Chupale! ¡Chupale! ¡Qué terrible! ¡Chupale! ¡Chupale! ¡No te vayas a quemar! ¡Este lecho revuelto amor! ¡Eso está poderoso! ¿Cuál platón, Dani? ¿Cuál platón, Dani? ¡Panado! El primero de... de Tomás ¡Suerito! ¡Suerito! ¡Ven! ¡Uy! ¡Esa yuca con suerito! ¡Por eso! ¡Ah! ¡Pero esa crepe! ¡Suerito! ¡Es cajime! ¡Aquí esa! ¡Ah! ¡No! ¡Así aguanta trocha acá! 8 días no es todo el balance de sanan estos de guio aquí al mar suero que es suero suero oral bueno vamos para las fosas vamos para las fosas se pego que el muño yo tampoco me estoy el majeur el majeur se lo cojiste te reventó la cuerda pégale , pégale apenas se había volado se pegó el freno ¡Suscríbete! 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 ¡Hágale pues! ¡Hágale la chimbada! Yo tengo 33 ¿23 qué? ¡Hágale que lograbo! ¡Hágale que lograbo! ¡Hágale que usted pase! ¡Usted no pasa pobrecito! ¡No la chimbada! ¡Hágale! ¡Eh! ¡No trae la pelimarrana! ¡Estíselo duro! ¡Déle! ¿Dale pa allá? para aquí y por eso que lo metas tú lo van a estar se marchó y ahorita le toca bajarse y ahí ya quedó ya chao ya chao es por allá abierto dale para atrás dale para atrás dale para atrás dale atrás dale para atrás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!